La Dirección de Deportes y el Instituto de la Propiedad llevaron la Cuarta Feria Deportiva Verde al municipio de Corquín, Copán. La Feria Deportiva Verde son una iniciativa de la Dirección Ejecutiva de Deportes, quien se unió con el Instituto de la Propiedad para poder llevarlas a cabo en todos los departamentos del país. Y queremos aumentar una cultura deportiva en nuestros jóvenes y niños, por lo que se están desarrollando torneos deportivos también, paralelo a recreo vías, actividades orientadas para los niños. De acuerdo a las autoridades locales, la jornada sirve para sensibilizar a la población sobre la conservación del medio ambiente y la prevención de la violencia. Aquí va relacionado lo que es medio ambiente, que inculcarle a la juventud a lo importante que es el medio ambiente. Van las charlas de cambio climático, que todos sabemos el daño que nos está ocasionando y queremos crear conciencia en los habitantes y los jóvenes de lo importante que es que tomemos las medidas contra el cambio climático. Lo deportivo también, que es en parte prevención, verdad, que aquí anda también con nosotros la gente del IASA y la gente del IP. Padres de familia agradecen a los promotores de la iniciativa, misma que, según ellos, incentiva la preservación de los recursos naturales. Me siento muy feliz al estar celebrando aquí este día tan especial con nuestros hijos, que nos hemos traído a divertirnos por este día. Y le rindo al señor presidente, muchísimas gracias por estar aquí celebrando este día muy especial con nuestros hijos. La actividad comenzó con una caminata verde y concluyó con una feria artesanal, cuadrangular deportiva y conferencia de cambio climático.